Familias, en realidad, ¿por qué va a haber desabastecimiento sin duda de producto de los transportistas para el comercio del país? Así es. Yo quería aprovechar, señor Marchese, señor Milla, para preguntarles cómo podríamos llegar a una solución, cómo evitar en estas 48, 72 horas que faltan para que se tome la decisión de paralizar, evitar precisamente esta paralización. ¿Qué gesto tendría que hacer el gobierno o qué gesto tendría que hacer el Congreso de la República para que de alguna manera ustedes desistan de esta medida que va a paralizar el comercio en el país, como bien ha mencionado Marisol? Bueno, nosotros estamos todavía en diálogo con el MTC. Mañana tenemos una reunión con todos los representantes y supuestamente va a estar el ministro Juan Barranzuela para informar todos los avances y si nos van a conceder nuestro petitorio. Mañana, perdón, ¿a qué hora es esa reunión? Nos deben estar confirmando, creo que va a ser en la mañana. En la mañana. En la mañana. Ante todo, quisiera decirles a las amas de casa y a todos los peruanos que están en esta mañana que nosotros los transportistas no hemos subido un sol los fletes. Nuestros fletes están todavía, como siempre, estables. Son pocos, pero estables. No hemos subido un sol. Los mayoristas se ufanan de eso, de que nosotros estamos subiendo los fletes por el paro. No, señores. Los que están generando esa psicosis son los mayoristas de los productos de la canasta familiar. Hay que poner ante mano eso porque siempre nos echan la culpa a los transportistas de que nosotros subimos los fletes porque el paro o porque ya subió el petróleo. Bueno, ojalá en realidad que mañana salga humo blanco, humo blanco de esa reunión con el ministro, que el ministro asista, ¿no es cierto? Porque aquí lo que se necesita es llegar a un acuerdo para que el país no se vea afectado a partir del lunes. Por eso es que venimos conversando más de un mes y desgraciadamente como hasta ahorita no llegamos a nada porque no hay oferta de nada y se han comprometido a traernos el viernes una oferta viable. Pero esperemos el viernes. No tengo grandes esperanzas, le digo honestamente, no tengo grandes esperanzas, pero es lo último que se pierde, ¿no? Así que en eso estamos. Muchas gracias. Además que el ministro, ya lo vienen sorprendiendo, Javier Corrales no representa al transporte de carga pesada. En su zona, sí, pero a nosotros que estamos a nivel nacional no nos representa. Hay que dejarlo bien claro que el ministro Juan Baranzuela no se deje sorprender por falso. Estaremos muy atentos, sin duda, muy atentos a esta reunión que mañana, no es cierto, todavía falta confirmarla ahora, pero mañana se va a producir y esperemos que el ministro de Transportes y Comunicaciones acuda a esta importante cita con los gremios de transporte. Así es, y en el Congreso de la República, como ya mencionaba el señor Milla, también hay una serie de proyectos de ley que los transportistas están esperando que se agenden en el Pleno. Y nos faltan poquitos días para que acabe la legislatura y acabe además esta gestión de María del Carmen Alba. Por favor, pónganse las pilas porque hay un gremio que es importante para la economía del país y hay que revisar esos proyectos de ley lo antes posible. Muchas gracias a ambos por habernos. Muchas gracias. Le pedimos que por favor intercedan frente a la señora Alba para que nos dé la reunión, que le hemos presentado una carta de solicitud, para que nos dé la oportunidad y ella pueda acelerar la posible solución. Muchas gracias. Ejecutivo y Congreso de la República. Muchas gracias.